¡Para ti, cariño! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Jim! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Papá! ¿Quién es ella? ¡Me cansé de ti! ¡Divorcio! ¡Papá! ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡No! ¡No me dejes, Jim! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Terminamos! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡Está bien, mamá! ¡Tú! ¡Sal de mi casa! ¡Mamí! ¿Estás bien? ¡Papá! ¡No puedes hacer esto! ¡Papá! ¡Déjala y ir! ¡Fuélzala! ¡Jim! ¡No puedes hacer esto, Jim! ¡Baby! 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 ¡Mamí! ¡Baby! ¡No! ¡Baby! 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 ¿Por qué está abierta la puerta? ¡Oh, no! ¡Debo advertir a papá! ¡Papi! ¡Papá! ¡La señorita Harry es una ladrona! ¡Sígueme! ¡Deja que te enseñe! ¡Apúrate! ¡Tienes que ver esto! ¡Ah! ¡Ella es una ladrona! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde? ¿Jim? ¡Ah! ¡Esta habitación está un poco sucia! ¡Sólo quería limpiar un poco! ¡Baby! ¡Lambal interpretas! ¡Discúlpate ahora! ¡Sé lo que vi! ¡Nunca me disculparé! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Jim! ¡Creo que ella me odia! ¡¿Qué tengo que hacer?! ¡No te preocupes, bebé! ¡Déjame hablar con ella! ¡Te voy a extrañar mucho! Igual te extrañaré, pero es urgente ¿Puedes cuidar a mi hija cuando no esté? ¡Por supuesto! ¡H doctor! ¡Hahaha! ¡Ya! ¡Hm! ¡Ya! ¡Hm! 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 ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Lo sabía! ¡Eres una ladrona! ¡Pequeña rata! ¿Cómo te atreves? ¡Aaah! 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 ¡Mmm! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Baby! ¡Que has pasado? ¡Baby! ¡Están bien! ¡Baby! ¡Que Ha pasado? ¡Mmm! ¡Ah-hah! ¡Ah! 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 ¡Hm... ¿Aah? ¡Hmm! ¡Mm-hmm! ¡Baby Doll está en peligro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ema! ¡Ema! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lo siento mucho, Emma! ¿Puedes volver conmigo? ¡Mami! ¡Por favor, quédate! ¡Papá sabe su culpa! ¡No me dejes, mamá! ¡Te amo, mamá! ¡Mamá! ¿Te gusta tu nuevo juguete? ¡Sí, lo amo! ¡Helado! ¡Vamos! ¡Pah! ¿Puedo tener un helado? ¡Claro! Déjame comprártelo. Y no vayas a deambular, ¿ok? ¡Sí! Y mucho menos leables extraños, ¿ok? ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Sí! ¡Lo entiendo! oh ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Súperman! ¡No le hables extraños! ¡Te lo acabo de decir! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Eres un chico malo! ¡Exacto! ¡Mike! ¡Mike! ¡Chicos malos! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Dónde está? ¡Déjame ir! ¡De ninguna manera! ¡Me vas a conseguir un millón de dólares! ¡Tengo lo que pidió! ¡No se decepcionará! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mike! ¡Oy! ¡Jajaja! ¡Ja ja ja ja! Aaaa! ¡Okey! ¡Mantén tus ojos en él! ¡Cállate! ¡Mantén tus ojos en él! ¡Mantén tus ojos en él! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Mantén tus ojos en él! ¡Mantén tus ojos en él! ¡Está bien! ¡Recuerda eso! ¡Ahora vamos a casa! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dije basta! ¿Estás loca? ¡No te soporto más! ¡Divorcio! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Por favor, piénsalo de nuevo! ¡No lo hagas! ¡Sí, papá! ¡No lo hagas! Mike, ¿estás conmigo? Baby Doll, te vas conmigo ¡Mamá! ¡No! ¡Vamos! ¡No, papá! ¡No! ¡Venga! Baby ¡Mamá, mamá! ¡Baby! ¡Mamá! ¡Baby! ¡Aaah! ¡No, papá! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Baby! ¡Baby! ¡Mike! ¡Ay! ¡Hicimos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jim! ¡Estás loco! ¡Ah! 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 ¡Emma! ¡Estás loca! ¡Baby Doll! ¡Mi plan no funcionó! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Llamemos a mamá y papá! ¡Baby! ¡Mami! ¡Me rompí el brazo! ¡Duele! ¡Está bien! ¡Estaré allí! ¡Papá! ¡Me rompí la pierna! ¡Aguarda! ¡Llegaré pronto! ¡Bye! ¡Baby Doll! ¿Por qué me mentiste? ¡Mike! ¡Vamos a casa! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Vamos! ¡Mike! 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 ¡Papá! ¡No quiero ir! ¡Mike! 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 ¡Papá! ¡Por favor! ¡No me vayas! ¡Papá! ¡Piénsalo de nuevo! ¡Quítate! ¡Dije que no! ¡Fuego! 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 ¡Papá! ¡Mamá sigue dentro! ¡Mike! ¡Baby! ¡Quédese aquí! ¡Ema! 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 ¡Despierta! ¡Ema! ¿Me escuchas? ¡Ema! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jim! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Hay que salir! ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Así es, mamá! Estoy bien, cariño. Gracias a tu papá. Gracias, Jim. Lamento estar enojada contigo sin motivo alguno. No, es mi culpa. No debí llamarte loca. ¡Sí! ¡Mamá y papá están juntos otra vez! ¡Sí! ¡GENIAL! ¡Oh, no! ¡Lo rompí! Si mamá y papá se enteran, estaré acabado. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡No quiero estar en la calle! ¡Rompiste mi precioso jarrón! ¡Es más importante que tú! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Mamá, papá, lo siento! ¡No me amará nunca más! ¡No hay lugar para mí! ¡Tengo que irme! ¡Sí! ¡Voy a hacer una carpa aquí! ¡Sí! ¡Hecho! ¡Ah! ¡Hecho! Tal vez alguien irrumpió ¿Quieres decir ladrón? Emma Queridos mamá y papá, lo siento mucho Rompí tu jarrón de mil dólares No tengo más remedio que irme Mike Oh no, tenemos que buscarlo, Jim Sí, vamos Emma ¿Por qué tiene que llover? Oh no, 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 no Tomé, tomé, tomé ¡Hey! ¿Cómo te atreves a robar mi comida? ¡Perdón! ¡No sabía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Mike! 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 ¿Dónde estás? ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡Mike! 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 ¿Dónde estás, Mike? ¡Emma! ¡Mira! ¡Mike! ¡Mike! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Lo siento mucho! Buen chico, está bien. Mike, ¿por qué hiciste eso? ¡Perdóname, mamá! ¡Tú también, pa! ¡Está bien, hijo! ¡Vamos a casa! ¡Mi bobito! ¡Eres mucho más importante que ese jarrón! ¡Así es, Mike! ¡Está bien! ¡Recuerden venir a mi fiesta de cumpleaños! ¡Ok! ¡Espera verlos en mi fiesta de cumpleaños! ¿Tienen el mismo cumpleaños? ¡Pero yo los invité primero! ¡Nadie quiere ir a tu fiesta, pobre! ¡Quien tenga una mejor fiesta de cumpleaños puede invitar a nuestros amigos! ¡Apuesta! ¡Desafío aceptado! ¡Hey! ¡Estoy segura que mi fiesta será tíos, pues es mejor que la tuya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Lo hicimos, Mike! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Jajajajajaja! Ahora veamos qué equipo elegiré. ¡Ya no hay tiempo! ¡Hola, chicas! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡Zara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicos! ¡Vengan y siéntense! ¿Puedes traerme el pastel? ¡Sí! ¡Dos y nosotras! ¡Ja, no hay tiempo! ¡Lo estoy de nuevo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Hola, niños! ¡Denme todo su dinero! ¡Vamos, vamos! ¡Agárralos! ¡Oye, déjame ir! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Déjame ir! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Hey, Mike! ¡Qué es! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡De alguna manera! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tú! 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 ¡Pequeña rata molesta! ¡No! Oh! Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Puyo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Qué molestos! ¡Susy! ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 ¡Ah! Oigan, ¿están bien? Estamos bien Lo siento por destruir tu fiesta Está bien, ya no estoy enojada contigo ¡Celebremos juntas nuestros cumpleaños! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!